Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente después de mil años de no grabar videitos, pues ya estamos nuevamente aquí. Hoy vamos a grabar un video muy muy rápido sobre cómo hacer el efecto de labios así, como los míos, gruesos. Espero les guste este video, sea práctico, es mucho más sano hacer esto que estar deponiendo a succionar botellas o objetos para que la sangre deca los labios y al rato truenan y se convierta en un problema. Yo he estado viendo muchos videos y fotos muy chistosas y por eso se me ocurrió hacer este video. Aparte que me estaban escribiendo mucho en la fanpage sobre cómo hacer para que los labios se vean mucho más gruesos. Aparte el rollo no solo está en que se vean más gruesos, sino que te dure bastante tu labial. Puedas estar, no sé, todo el día en la oficina o en tu casa o haciendo lo que tengas que hacer y que no te tengas que estar retocando y retocando el labial. Si utilizan los productos que les estoy diciendo, les garantizo que no hay que estar retocando y sus labios se van a ver perfectos. Incluso después de comer, sus labios se van a ver así, como los tengo yo y les va a gustar. Van a ver, pruébenlo, háganlo y luego me comentan cómo les fue. Y espero les guste en todos los videos que vamos a empezar a grabar. Si ustedes me siguen, yo les prometo que van a aprender a maquillarse de forma profesional ustedes solitas en casa. Un besito a todas mis niñas que me están apoyando. Espero les guste este video. Les mando un besote. Nos vemos pronto. Ok, ahí les va. Lo que vamos a necesitar va a ser un labial de la marca City Color. Es el número 6, Latte. Vamos a necesitar también un lápiz de la marca Italia. Número 1042. Dusty Rose. Y un 1036 Chocolate. Eso es lo que vamos a necesitar. También voy a necesitar algún corrector. El que sea, ¿vale? Ok. Yo voy a usar el Verónica. Lo primero que voy a hacer va a ser anular mis labios. Anular mis labios. Es aplicar corrector. ¿Vale? Luego voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y... ¿Vale? 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 Yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Y yo voy a tomar mi lápiz el tono chocolate. Una vez que los delineo con el tono chocolate, ahora voy a tomar el tono Dusty Rose, el tono $1042, siempre se los regalan las asesoras de Mary Kay, son buenos para traerlos en la bolsa, y luego voy a tomar mi labial de City Color, y voy a rellenarlo. Estos labiales me encantan, porque aparte no se caen, duran todo el día. Luego voy a tomar una servilleta, un Kleenex, lo que sea, y voy a quitar excesos. Un poquito excesos, y ya muy ligero, pulo mis labios con... Un poquito excesos. Un poquito excesos. Voy a dar unos golpecitos. Y en el centro, voy a aplicar un poquito más. Esto es con la intención de que se noten un poquito más claros. Voy a tomar mi corrector. Voy a dar unos golpecitos más. En el centro. En el centro. No es muy de moda que hagan este tipo de defecto de labios, como así. Nada más. Y hay que tener mucho cuidado de no estar te poniendo cosas raras, ni estar succionando con nada. Porque, digo, al final estamos rellenando los labios con la sangre que recorre ahí y pueden reventar. Hay que tener mucho cuidado. Hay opciones un poquito más sanas, como son los labiales. Y aprovechar nuestros labios, ¿no? Y sacarles provecho. Les mando un besote, chicas. Las quiero. Si tienen dudas, mándenme sus preguntas a mi fanpage. Es Norma Ruiz, Mecam Expert. Ahí yo con mucho gusto les puedo responder todas sus preguntas. Y espero me sigan viendo. Un besote, chicas. Si les gusta mi video, porfis, compartan. Hasta pronto. Bye, bye. Un besote, chicas.